¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 11.678 de hoy, 25 de febrero de 2022. Autorizado por la Artería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y Listo. Cómpralo en todos los puntos de venta gana desde el milenio y vive la emoción de ganar. Quédate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 7, 5, 2, 1. Repito, el número ganador es el 75, 21. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.